Muchas gracias por su asistencia y claro que enseguida vengo. Al fin y al cabo esta es mi casa, así que estoy encantada de estar aquí. Y Alejandro Vergara, el comisario, que como ha comentado Paloma Málaga, me ha invitado como el área de educación a participar. Es que fue alumno mío, como tengo ya muchas ventajas. Aquí también hay sentados algunos alumnos míos en la sala, personas muy importantes y muy queridas para mí. Así que yo lo que pretendo, lo hablé con Alejandro, él ya explicó magníficamente la exposición. Yo lo que pretendo es hablar del bodegón. Bueno, qué género, cómo aparece el género, en verdad, cómo no nace realmente, sino cómo se explica a partir del barroco y por qué, cuáles son esos motivos. Y cuáles son, como veremos juntos ahora, las distintas tipologías, la valoración. En fin, un poco como un panorama general sobre el género, es decir, exactamente, o sobre el tema pictórico. Para ilustrar el inicio de la conferencia he puesto este bodegón de Clara Peters, pero por supuesto que ya además habló Alejandro Vergara de ella y de su obra. Yo no voy a hablar nada de ella, ni de ningún pintor de bodegones en concreto. Sino, como ya les he dicho, lo que voy a hablar es del tema. Aunque yo creo que seguramente todos ustedes lo saben, saben que la denominación realmente de bodegón es muy característica en España. Hay otras denominaciones de origen francés, como naturaleza muerta, natu-morte o still life, que es en anglosajón, que es en los países de habla anglosajona, que realmente la traducción sería vidas inmóviles o vidas quietas. Y la naturaleza muerta también hace alusión a lo común es realmente la contemplación de un bodegón, una serie de alimentos, de objetos quietos, más o menos. Pero la palabra bodegón es un poco la que, por eso simplemente quería hacer una alusión a ella, porque es característica, es propia de España. Y es una palabra que aparece en el primer realmente diccionario que hay de la lengua española, el Sebastián de Covarrubias, que se publica en 1611, y que tiene como título, que es curioso, bueno, es relativamente curioso, Tesoro de la lengua castellana o española. Es decir, ese es exactamente el título. Y la palabra, en origen, denomina el lugar donde se guardan los alimentos o donde se venden los alimentos. Como habrán visto ustedes seguramente en el catálogo y seguramente diría Alejandro el día anterior, todas estas denominaciones son tardías a lo largo del siglo XVII e incluso en el XVIII. Y el bodegón casi es un género que no hay que definir, todos sabemos lo que representa. Pues es una obra pictórica en la que aparecen representados alimentos, como frutas, verduras, animales, caza, flores y objetos. Objetos domésticos relacionados con la cocina o la mesa y también, como veremos en un momento determinado, objetos de coleccionismo, de colecciones. Pues el bodegón como tema pictórico, yo lo voy a llamar bodegón siempre porque esa es la palabra castellana, surge hacia 1600, es decir, en los inicios del barroco. Y lo que vamos a ver ahora juntos es cuáles son los precedentes. Como género pictórico no nace hasta esas fechas, en torno, como acabo de decir, a 1600, pero sí qué precedentes hay o cómo a lo largo de la historia de la pintura o de las representaciones, las imágenes, es tratado el tema. Es decir, la representación de todos esos elementos. Como ven ustedes, pretendo, empiezo por los orígenes casi, por el mundo de la antigüedad clásica. Realmente, ejemplos formales apenas hay, desde luego no lo hay en el mundo clásico, pero sí tenemos fuentes literarias. Esos dos textos que ven ustedes en la pantalla, que por cierto, yo lo veo pequeñísimo, bueno, lo pongo a veces demasiado pequeño, algunas veces se han quejado. Bueno, esos dos textos, el de Plinio el viejo y el de las imágenes de Filostrato, en esos textos lo que se describen son pinturas que existieron en la antigüedad, lo que recibe el nombre de Éxfrasis. Y exactamente Plinio, y por eso he traído estas imágenes, hablan de cómo dos pintores de la Grecia clásica, Zeus y Parrasio, ven ustedes aquí en una representación del XIX y en una estampa del siglo XVII, del siglo XVII, pero hablan precisamente, o ilustran, mejor dicho, la descripción que hace Plinio en su libro sobre la contienda que establecen estos dos maestros, voy a decir, del mundo griego, para saber cuál de los dos es mejor pintor, cuál tiene una mejor calidad pictórica, que en ambos casos lo basan en la representación de la realidad, es decir, que en cierto modo elementos, además, vinculados a los alimentos, es decir, que están dentro del tema de la órbita que nosotros vamos a tratar hoy. Y Zeus pinta unos ramos de uvas que ven ustedes aquí en esta recreación o aquí en esta estampa que ven aquí, aquí le tiene ustedes a Zeus y los pinta también, es lo que narra Plinio, con tanta calidad que engaña hasta los propios pájaros que van a picar, a alimentarse de las uvas. Y entonces Zeus, orgulloso de haber conseguido engañar a los pájaros, le pide a Parrasio, dice, retira la cortina que hay en tu pintura para ver qué es lo que tú has pintado. Y entonces Parrasio le dice, no, yo he pintado la cortina. Entonces reconoce que ha perdido, porque él engañó a los pájaros, pero su compañero pintor le engañó a él mismo. No deja de ser, como les he dicho, un texto clásico, pero que habla de ese interés en la representación de esos elementos, que es lo que a nosotros nos interesa, de la realidad. En el mundo también romano, estos fragmentos de frescos que tienen ustedes en la pantalla pertenecen a las decoraciones murales de Pompeya y, como ven ustedes, son también cestos de alimentos, cacharros. Es decir, lo que hoy entendemos en ese género que yo les he dicho y que vamos a ver juntos cuándo y por qué aparece, pero que ya en la época romana también eran pintados. Entonces, posiblemente, este tipo de representaciones existían o se realizaban en las entradas, en lo que era la zona de acceso de las casas en esa Roma antigua. Y ese es un tema y una interpretación o un uso del tema relacionado con los senia. «Señon» es una palabra griega en la que se alude a la hospitalidad. Y en la época clásica, y eso es lo que son los senia, que está en plural, eran los conjuntos de víveres que el propietario de una casa ofrecía a sus invitados cuando los recibía. Y, por extensión, esa costumbre pasó, por así decirlo, es decir, los alimentos que ofrecía a los visitantes, pasó, ya les he dicho, a decorar las salas de entrada de recepción a los invitados en las casas. Perdón, o los recibidores de la Roma clásica. Como ven ustedes, son ejemplos del tema, de los temas que nosotros hoy vamos a tratar. Es verdad que quizá la referencia más exacta, la relación como un precedente, la encontramos en la pintura mural, pero, por supuesto, en mosaico. Seguro que se han visitado ustedes, pues no sé, distintos lugares, villas con mosaicos en el suelo especialmente, donde aparecen animales, alimentos, flores, frutos, pues hace también, en cierto modo, es una alusión a esta costumbre. Desde ese momento hasta el inicio del barroco, estos elementos de la naturaleza, de esa representación de objetos, pues siguieron existiendo en la pintura, pero acompañando a temas principales. Es decir, lo que nosotros hablamos, lo que ustedes deben de entender como el inicio del bodegón, es cuando este tipo de representaciones se libera de su vinculación a temas de rango, o representaciones de rango superior, pues temas religiosos, temas mitológicos, incluso retratos. En el Renacimiento, igual que en la Edad Media, sucede lo mismo, pero en el Renacimiento se va a producir, desde luego, una mayor presencia de este tipo de elementos en las representaciones pictóricas, porque en el Renacimiento el pensamiento humanístico supone un avance en el interés, precisamente, por la naturaleza. El pensamiento renacentista supone un interés por la objetividad del mundo en el que vive el hombre. Las escenas, como están viendo esta de Irlandayo, de los ciclos que pinta en Santa María Novela, los he elegido. Hombre, yo les tengo que confesar que los ejemplos que he elegido he barrido a mi favor, es decir, los he procurado elegir lo más claro posible, precisamente, para ilustrar lo que yo quiero explicarles. Hay muchos más ejemplos y, quizá, a lo mejor, si no lo he recordado, mejor elegidos. Pero, bueno, yo he procurado que sean suficientemente clarificadores de la idea en esta escena de Irlandayo, precisamente, lo que hace la pintura del 480 es representar esas escenas pintadas, se vinculan a escenarios concretos, a escenarios reconocibles, como ven, esto realmente sería un interior de una casa florentina y, evidentemente, todo ese contexto de la realidad objetiva en la que vive el hombre del 480, del Renacimiento, no va a protagonizar una obra de arte, una pintura, una representación, pero sí va a formar parte de esa representación. De una manera, en algunas ocasiones, una cierta presencia, tanto en el Renacimiento de los países del sur, los países medicinales, por supuesto Italia, y también, o quizá diría yo que especialmente en los países del norte, es decir, estoy hablando de los Países Bajos, fundamentalmente, son Italia, Países Bajos, son los dos grandes focos de gestación de lo que es el lenguaje pictórico en la Edad Moderna y de ahí, yo, por ejemplo, creo que hoy no tengo ejemplos alemanes, bueno, no tengo alguno, pero no en alusión, como ahora veremos, al bodegón, porque realmente son los dos focos de los que parte la influencia de Italia o de los Países Bajos, parte lo que se hace incluso en España, en Centro Europa, en gran medida. Bueno, pues en las escuelas del norte, se pueden ustedes imaginar un sentimiento especialmente interesado por lo descriptivo, por el realismo concreto, por esa objetividad en la mirada, que es mucho más característico de ellos que de un guirlandallo, de un botticelli, pues en eso hay una serie de pintores, vamos, hay en la pintura de esos momentos, en el 15 o en el 16, con una presencia extraordinaria de todos esos elementos que se van a independizar más adelante para formar el bodegón. Pero como ven ustedes en el 15, en el 16, con este cuadro pintor de brujas, excepcional, pues ven como están perfectamente, no protagonizan, pero sí que forman parte de la composición. Aquí ven un espejo en el que se refleja, se lo señalo porque es algo de lo que voy a hablar posteriormente, por ejemplo, en este Gerard Dávid, en el que ven como, junto a la iconografía religiosa, las flores, el florero, lo que veremos, las azucenas son símbolo de pureza, muy vinculados siempre a la virgen y moro, los utensilios, los cacharos, lo que formaba parte de ese mundo cotidiano, se incorpora al tema principal. De eso hablo cuando hablo realmente de precedentes. Por ejemplo, incluso en el 16, en temas, este es el único pródigo, como en esta mesa, están también descritos los alimentos, las vasijas, completando, por así decirlo, el significado del tema. Es verdad que son ustedes con un realismo más descriptivo en esos países del norte, pero también, por supuesto, aparece en el mundo mediterráneo. En el siglo XVI, además, se van a dar una serie de circunstancias que van a favorecer una serie de manifestaciones ideológicas, de planteamientos incluso culturales o de costumbres sociales, que van a dar como consecuencia, también van a influir en la aparición del bodegón, o si quieren ustedes, en la independencia de todos estos elementos. Por ejemplo, a lo largo del siglo XVI, se va a favorecer un acercamiento, por distintos motivos que ahora, por lo menos, citaré, se va a favorecer un paulatino acercamiento al realismo visual. He puesto, porque son maravillosos y porque me parecía muy ilustrativa, Durero es un renacentista, yo no voy a decir, no estoy diciendo nunca que estos sean dos bodegones, pero la representación, por ejemplo, de la liebre, de la albertina, forma parte de ese interés por profundizar en la percepción visual y las hierbas de la izquierda forma parte de algo que se desarrolló, especialmente en el siglo XVI, que fue la botánica. La botánica, el conocimiento de la naturaleza, el interés, por ejemplo, a partir del descubrimiento de América, de ese nuevo mundo, hay un interés por los trabajos, sobre todo dibujísticos, descriptivos, en los que dar a conocer cómo eran las nuevas especies, los ejemplos de una naturaleza absolutamente diferente. Es decir, en ese contexto, como ya les he dicho, de acercamiento a la realidad, se va a desarrollar también la investigación y la ciencia empírica, basada en la observación, en la experimentación. Y precisamente en esos momentos, que antes lo he señalado, por ejemplo, los estudios sobre la óptica, recuerden a Copérnico y la astronomía, Copérnico, Galileo, un poquito posterior, los estudios de instrumentos para percibir mejor, con mayor detalle, la realidad del entorno del hombre, pues evidentemente van a contribuir en que esta mirada favorezca, ese nuevo planteamiento, favorezca o abra poco a poco el camino hacia la aparición de un género que yo, por supuesto, no voy a relacionar ni con Durero, en su esencia, ni con Leonardo. Pero para Leonardo el arte era investigación, o su creación. Los dibujos, ¿an ustedes que posiblemente la mayor riqueza que nos ha dejado Leonardo han sido sus dibujos? Esos dibujos donde aparece ese momento, bueno, por supuesto, su genialidad, su mente absolutamente única, pero también el interés del hombre de su tiempo por conocer, por saber, por describir, por profundizar visualmente en el conocimiento de animales, bueno, de anatomía, evidentemente, de la anatomía del propio cuerpo humano. Bueno, yo de lo que estoy hablando es de un contexto, el contexto del siglo XVI, en el que han visto antes una obra flamenca donde aparecía ese espejo convexo, precisamente para favorecer la visualidad del entorno en esa imagen compositiva creada por el artista, y aquí tienen en otro maestro, más o menos en el mismo momento, cómo él va a utilizar una serie de, se van a empezar a utilizar las lupas o los espejos en los que aparece, ¿saben ustedes que en los cuadros de Clara Peter, seguramente se vino el otro día, o ven ustedes la exposición, o leen el magnífico catálogo que se ha hecho sobre la exposición, cómo ella misma se refleja. Este juego de imágenes, ese interés por la visualidad, ese sentido descriptivo, detalle, realidad, entorno, ese es el camino que estamos recorriendo juntos hasta llegar, como ya les he dicho, a esa aparición del bodegón. Miren, en este espejo también, que refleja, igual que vimos en el cuadro anterior, que, por supuesto, esto, como seguramente muchos de ustedes estarán pensando, no es nuevo, porque en el maravilloso cuadro de Eva Neyck, del matrimonio a Arnolfini, que simplemente se lo digo para que les dé rabia, pero antes de José Bonaparte estaba, que se lo llevara a él, pertenecía a las colecciones reales, es decir, que por desgracia, es una obra única en la historia de la pintura que se perdió, en fin, avatares histórico-políticos, pero ahí en el fondo tienen ustedes el espejo donde se refleja a la pareja, no he traído el detalle porque tampoco me quería enrollar demasiado, la espalda de los contrayentes y de frente la figura del sacerdote o la persona que está llevando a cabo la ceremonia, que nosotros no vemos, pero que está incorporada al escenario, que eso es un recurso que va a utilizar Velázquez en Las Meninas, pero bueno, esa ya es otra historia. Ese es el mundo de finales del XV, del XVI. En la segunda mitad del siglo XVI hay un momento en el que se va a producir también un cambio social en el que va a aparecer algo que hasta, de luego, en la Edad Media no existía, que es la existencia de lo que llamaríamos el negocio de las explotaciones agrícolas, es decir, los labradores, los campesinos, en la Edad Media y en parte, de luego, en el siglo XV y quizá los albores del XVI pues trabajaban la tierra para su señor, con eso le pagaban, pero a partir de los años centrales del siglo XVI pues una serie de cambios en algunas de las organizaciones, digamos lo que llamaríamos organizaciones sectoriales, no va a haber un excedente, sino que va a haber una inversión en la explotación del suelo y de los recursos en las granjas que va a permitir la existencia del mercado, es decir, de una serie de productos que ya no son solo para el señor, sino también para que los campesinos o los trabajadores de la tierra puedan venderlo en el mercado. Eso trae como consecuencia, estamos hablando, como ven ustedes las fechas, y ven ustedes las fechas, de la segunda mitad del siglo XVI, todavía. Es verdad que esta situación se da fundamentalmente en los Países Bajos, en una escuela pictórica, en una zona pictórica especialmente, como ya les he apuntado anteriormente, dominadora de esta técnica minuciosa, descriptiva, preciosa, precisa, perdón, donde perfectamente capacitada para la descripción de las distintas calidades. Miren, cuando, por ejemplo, Aersen y su sobrino Beukelaer, que le vamos a ver ahora en la siguiente pantalla, van a ser especialistas en estos temas, que van a tener una gran difusión y éxito. De hecho, la colección real española tenía obras de este tipo, ese carácter casi exultante de todos esos productos de la naturaleza que están en el mercado, que están para vender, como ven ustedes, poderíamos decir casi que es un bodegón con figuras, aunque eso es algo que es una terminología que guardo para un poquito más tarde. Pero bueno, que en estas dos obras aquí existe, que es bastante frecuente, la justificación temática. Es decir, aquí en el fondo, en esta no, pero aquí lo que hay es un abrazo entre un hombre y una mujer, que es una crítica a los bajos instintos de las gentes de baja, también, extracción social, un tipo de crítica de sátira que pertenecía por parte de las clases dirigentes, que pertenecía todavía a la edad media, a la edad media todavía, pero vamos, aquí lo que se protagoniza es esa abundancia de elementos de la naturaleza y aquí lo que hay, no sé si lo ven, es una escena del descanso, mejor dicho, del camino a Egipto, la huida a Egipto, pero bueno, lo que protagoniza la obra son todos estos elementos que son, ven ustedes, la consecuencia de esa mirada tan diferente. Les decía, de ese cambio, de ese avance en el interés por el mundo del hombre, por la descripción de especies, antes empezaba a decir que este tipo exactamente de interpretación del tema, de esos temas, son muy característicos, exactamente de lo que estamos viendo, de los Países Bajos. Porque además, posiblemente, porque como también he dicho antes, es una escuela muy dotada para este tipo de pintura, no interesa en otras escuelas. Si yo he dicho antes que hay dos grandes focos de pintura, Países Bajos, Italia, les quería comentar que, por ejemplo, en 1551 todavía vive Miguel Ángel y en 1500 está ahí, terminando de pintar el gran testero de la Capilla Sistina, se lo digo para que haga ustedes, una comparación de lo que interesa en una escuela, bueno, es un poquito muy general, pero, y lo que sucede en otros, en otros, y bueno, en el año 67 se acaba de morir Miguel Ángel. En Italia, la idea de la forma, la idealización, a pesar de lo que he dicho antes, San Marcos es una escuela muy proclive, evidentemente, para este tipo de temas que yo digo que fueron de gran éxito. Es un maravilloso cuadro de su sobrino, el más joven, veo que la, se forma, bueno, es un sobrino porque está, es sobrino de su mujer, pero bueno, da lo mismo, está formado con él y de estos artistas donde ven que es, aquí tienen el tema religioso en un segundo plano que seguramente algunos de ustedes estarán pensando en otras pinturas que veremos después, es una escena religiosa en cierto modo como si tuviera que justificarse todo este desarrollo de elementos de naturaleza muerta, de bodegón, de cocina, de despensa, de cacharros, de alimentos, que es una escena como he puesto abajo de Cristo en casa de Marta y María. Y les decía que, por ejemplo, lo cito porque me interesa para lo que voy a decir ahora, las grandes familias es un tema nuevo y los coleccionistas van a interesarse por este tipo de obras, entre ellos, compraron o tuvieron bastante obra de ellas, se sabe, los Farnese, los Farnese, y el entorno de Parma y del norte de Italia, bueno, este es otro, veo que laer, hay una jota y rara, también muy del mismo tipo, son muy buenos pintores, una mirada, un tipo de pintura muy característica de esa escuela y les decía que es a donde quería yo llegar, que en el norte de Italia, en la zona de Parma, la Lombardía, va a aparecer también este tipo de pintura que ven ustedes en cierto modo un remedio porque posiblemente estos pintores o los señores para los que trabajaban, estos pintores, los que hacían estos encargos, estaban, conocían la obra muy semejantes de Aersen o Beuquelaer, Vicenzo Campi, también me interesa la localización geográfica de Campi porque en la Lombardía nace Caravaggio y yo les voy a decir dentro de un ratito que el primer realmente, bodegó, vamos dentro de muy poco, que podemos considerar como tal y bueno, no que lo podamos considerar que lo van a ver ustedes ahora mismo, es una obra de Caravaggio y Caravaggio es un lombardo, es decir, él va a abrir los ojos a la pintura en ese contexto donde había pintores como Vicenzo Campi en el que ven ustedes como buen italiano, como composición italiana más ordenada, medida en distintos estadios, pero es lo mismo que acabamos de ver o este que no es tan ordenado otro Campi de la Galería Estense que evidentemente está muy relacionado con ese mundo. Fíjense, por ejemplo, también otro pintor del norte, estas representaciones que están pues realmente iba a decir a medio camino son entre el bodegón y la escena costumbrista, pero estamos todavía en ese mundo del siglo XVI en el que yo he querido mostrarles un poco lo que se produce en ese momento para llegar a lo que yo he llamado los inicios del género hacia 1600 porque el bodegón no nace de la nada, nace de todo ese proceso en un momento en el que también en el siglo XVI y después en el XVII se va a desarrollar en el mundo del pensamiento la filosofía naturalista, igual que yo les voy a decir también dentro de un momento que hay un estilo pictórico fundamental del barroco que es el que crea Caravaggio, que es el naturalismo en el pensamiento filosófico aparece el mundo en el siglo XVI y desde luego con una presencia muy especial en el siglo XVII que es la filosofía naturalista que basa, por así decirlo, su ideología en considerar la naturaleza como principio de realidad, como la base del conocimiento y eso es muy importante también para justificar un tema porque la pintura no nace de la nada ni nace de un gusto de una persona ni siquiera que es lo que estoy yo tratando de mostrarles de la genialidad de un artista como es Caravaggio que es genio que lo es pero él forma parte de ese mundo que yo les estoy les estoy describiendo en esos últimos años casi a la vez que estas imágenes que acabamos de ver pues ahí estoy ya hablando de los jóvenes artistas de los grandes creadores de la pintura del barroco no es Aníbal Eccarachi que es el pintor que tienen ustedes ahora en la pantalla y el siguiente que vamos a ver es Caravaggio y ahí tienen de dónde vienen ellos vienen de todo lo que hemos visto anteriores ellos tienen este interés por lo que es la descripción pues a veces de las expresiones los intereses de las calidades el reflejo de ese pensamiento ese acercamiento a la realidad por supuesto que aquí Caracci que es uno de los creadores del clasicismo romano-boloñez es decir que él no va a seguir este camino él se está formando en sus años 80 y como un artista joven está mirando lo que hay alrededor y lo que hay alrededor es lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora y en esos años también este es el Caravaggio joven que todavía no ha llegado a la plenitud de esos cuadros de altar del naturalismo tenebrista que son posiblemente la expresión más sublime de una época de una época en la que vamos a una época 1610 Caravaggio se muere en 1610 es decir estos cuadros que estamos viendo los pinta en sus inicios cuando se está formando mirando a lo que hay alrededor como artista joven como les he dicho antes que sucede con Carracci lo que pasa que Carracci va a digamos a desarrollar su pintura en un planteamiento mucho más intelectual mientras que Caravaggio va a con un planteamiento también intelectual de contenido porque cuando pero va a ser una pintura muy agarrada muy vinculada a la realidad porque cuando hablamos de naturalismo realismo en la pintura de este siglo de este momento no estamos hablando de lo que representa sino de cómo lo representa si estudiéramos en la pintura del siglo XIX y estuvimos estudiéramos hablando de Domier o de cualquier pintor del XIX un entierro o una lo que fuere es lo que están viendo un entierro pero esto no este la pintura del barroco es un lenguaje naturalista con un planteamiento absolutamente realista a descripción de modelos calidades para hacer alusión a un contenido el que sea que ahora veremos lo que sucede con esos con esos contenidos en eso vamos tienen que tenerlo ustedes muy claro pero no solamente es la pintura miren en estos momentos que nosotros en torno a 1600 a ustedes que también en el mundo de la literatura en España especialmente está la literatura ascética en Fran Luis de Granada Santa Teresa todavía en el siglo XVI San Juan de la Cruz donde en la literatura se alude a lo espiritual a través de lo cotidiano la presencia de la acción divina la acción creadora de Dios en los objetos más sencillos la frase de Santa Teresa buscar a Dios entre los pucheros y alguna otra frase que ahora no recuerdo ese es el mismo planteamiento de la pintura que en torno a 1600 va a y después de todo eso que nosotros hemos visto más o menos rápidamente va a aparecer de la mano de Caravaggio estos son ejemplos de un Caravaggio ya se ha dicho jovencito que ya mira hacia la realidad concreta estos muchachos o este tengan en cuenta que también tengo que decir que muchos de los títulos que ven ahora en la pintura la mayoría son propios de los estudios de historia del arte es decir es muy difícil encontrar un documento de la época donde el artista son generalmente descriptivos donde el artista diga qué título supiendo que le diera algún título a la pintura es decir un muchacho con cesto de frutas o vaco pues una iconografía de vaco pero ve usted ese vaco como el de Velázquez que tiene usted es un poquito más arriba en las salas es un muchacho que está haciendo de Dios Miguel Ángel pinta un Dios pero Caravaggio la pintura de esta pintura en torno a 1600 en el arranque del barroco de donde va a aparecer el nuevo género pictórico del bodegón es una alusión precisamente a esos contenidos a través de un lenguaje realista y esos son muchachitos claro con una iconografía culta el tipo del ornato con la corona la copa o este muchacho con cesto de frutas posiblemente es una representación de la juventud de la belleza de la naturaleza es decir un artista más joven que está iniciando este camino el camino de los bodegones este es el primer posiblemente bodegón entendiendo bodegón bueno todo lo que hemos hablado anteriormente que aparece en la historia de la pintura es un bodegón la cesta de frutas que está como ustedes en la pinacoteca ambrosiana que es la aparición del género interpretado como yo les he explicado anteriormente con la independencia de este tipo de representación de otros elementos temáticos de rango de rango superior es decir en la tradición clásica vuelvo a decirles los santos la iconografía religiosa el mundo de la mitología no es una cesta de frutas o de nada más o nada menos y eso es la novedad aquí ya estamos entrando en el mundo del en el mundo del bodegón este cuadro perteneció al cardenal Borromeo el cardenal Borromeo fue su propietario es curioso como en estos primeros no todos pero muchos de esos primeros bodegones o por ejemplo este tipo de cuadros o por ejemplo muy poco después de la cesta de frutas Jean Bruegel el viejo Jean Bruegel de Belus como aparece en algunos textos un magnífico pintor flamenco amigo de Rubens que va a colaborar con él muere relativamente pronto bueno es mayor que Rubens nueve años tampoco tanto pero en una peste de cólera va a ser uno de los primeros que va a dedicar cuadros a flores no tanto a flores sino a flores pero las flores ya les he dicho que el interés por la naturaleza en el siglo XVI sobre todo la aparición de nuevas especies especies perdón pues favoreció la aparición de dibujos descriptivos y el estudio de la botánica por ejemplo en estos muchos de estos bodegones flamencos holandeses verán ustedes tulipanes los tulipanes no se conocieron en Europa hasta el siglo XVI es en Holanda precisamente donde llegan a través de las relaciones comerciales con Turquía y pintar bodegones o tener un cuadro como este que están viendo ustedes un jarrón con bodegones era un rasgo de modernidad de posesión de lo exquisito de lo diferente además de ese interés como ya les he dicho por la experimentación por el conocimiento y Bruegel es uno de los el primero posiblemente que pinta este tipo de pinturas y al igual que les he dicho que Caravaggio en la cesta de Caravaggio perteneció al cardenal Borromeo exactamente estos bodegones no lo sé pero sí que muchos de estas obras estos floreros pertenecieron eclesiásticos por ejemplo el cardenal Niño de Guevara en Toledo tenía una importante colección de floreros ¿por qué? porque tenían que ahora vamos a ir a ello un significado religioso es decir esa proyección de la literatura estética incluso de la propia filosofía naturalista pero en el ámbito religioso en estos ejemplos se estaba representado la acción creadora de Dios y por consiguiente los religiosos querían tener este tipo de obras o simplemente es que lógicamente los altos de alto rango religiosos cardenales la curia eran personas muy cultas y que estaban primero generalmente tenían suficiente un nivel económico para poder coleccionar comprar encargar este tipo de obras nuevas y podían tener interés por lo diferente y por lo nuevo era por una cuestión religiosa o era porque no lo sabemos no lo sabemos porque ahora que vamos a hablar de la interpretación del bodegón en cierto modo no me quiero enrollar demasiado hay un posiblemente en algunos de ellos sobre todo en torno a las primeras décadas del siglo XVII se puede rastrear un significado religioso pero no todos los especialistas en la actualidad están de acuerdo en buscar ese significado encontrar o percibir ese significado religioso porque uno de los argumentos es que las fuentes de la época es decir en los testimonios en las cartas en los libros en las publicaciones en los tratados Velori en Italia aquí en España pues Pacheco ya saben el suegro de Velázquez el propio Carducho después Palomino en fin Van Mander también tratadista que escriben sobre la pintura ninguno hace alusión de que este tipo de cuadros tenga un significado religioso pero hay quien se pregunta y dice a lo mejor no hacen alusión porque se sobreentendía todo el mundo lo sabía o no pues eso como los gallegos o no pero no no lo sabemos pero sí que vamos a ver juntos ahora en la explicación de los cuadros que quizá esa presencia de o esa mirada hacia la naturaleza sobre todo en torno a 1600 en las primeras décadas del 17 luego ya no sí que podamos rastrear en algunas obras un significado religioso porque en esos momentos en la creación en la pintura en Italia pero en Italia es donde está el origen del barroco el motor fundamental en inicio es Roma es la iglesia católica es el pensamiento de San Ignacio de Loyola como dice la composición en el lugar es decir lo que quiere la iglesia católica a partir de Trento es que el fiel comprenda perfectamente lo representado lo que sea un martirio porque es lo que más se representa una santa lo que fuere que el fiel comprenda lo representado y se identifique ese alejamiento estético intelectual que había tenido la pintura las imágenes en el siglo anterior no le interesa en Trento en las actas de Trento se dice específicamente que hay que representar los objetos las formas las escenas le digo que es el pensamiento ignaciano es decir que para que el fiel se acerque se identifique con lo representado que cuando un fiel ya sé que los bodegones no va a ser eso exactamente pero tenemos que hablar del contexto de esa creación cuando un fiel en ese momento veía un santo que era anciano que tenía rugas que tenía recuerden las uñas sucias los pies sucios estaban viendo un santo como él como era él que pudo dar una persona de carne y hueso que dio la vida por la fe y había un sentido ejemplarizante si él puede tú también debes de poder ¿cómo eran los santos? aquí hay alumnos y seguro que me lo han oído decir pero los santos de Rafael son seres etéreos no tienen ni capacidad de pecado eran transparentes y los de Miguel Ángel eran perdonen la expresión como superhéroes no ese no lo que quiere la iglesia a partir de Trento Trento termina es 1545 1563 es ese acercamiento de las imágenes a la realidad pero recuerden no están representando esa realidad están utilizando un lenguaje realista para hacer alusión a un contenido más profundo sobre esto lean el libro de hace ya mucho tiempo publicado pero muy todavía válido sobre la visión y símbolos de la pintura española del siglo de oro de Julián Gallego eso hay que porque completa ese contexto ahí es donde aparece el bodejón con todo eso que hemos hablado del interés por la visualidad el desarrollo de la astronomía las nuevas especies miren esto que no me acuerdo que lo tenía aquí tenía que haberselo puesto mientras les hablaba de lo que es el lenguaje del barroco plástico frente al renacimiento ya les he dicho que eligiendo los ejemplos que yo quería para que fuera clarito pero ven esto es el mismo tema Judith Olofernes a la derecha tienen una obra como 28.000 que habrá en el renacimiento de Botticelli tan hermosa serena avanzando detrás lleva la criada la cabeza todo ha pasado a la izquierda tiene usted una de las una maravillosa obra de Caravaggio que es al fin y al cabo el creador de este tipo de lenguaje en el que ven como Judith tira de la cabeza sale la sangre hay una individualización en los personajes es decir ese lenguaje cercano creíble de una de las mujeres fuertes de la iglesia que es de la biblia que es como ya les he dicho se busca ese lenguaje absolutamente fácil de entender identificación ahora vemos un detalle de estas de la cesta de la cesta del muchacho y otra vez la cesta todos Caravaggio ven ustedes que si lo vemos de cerca incluso si ustedes se fijan ven como aquí algunas de las frutas y de las hojas están o secas o están picadas porque esa es una idea muy propia de ese momento de la religiosidad de ese momento es decir la vida terrenal es perecedera los bienes los placeres de los sentidos los bienes de este mundo terminan porque a todos nos llegará la muerte todo va a acabar y lo único camino es el que hay que seguir es llevar que es la digamos el mensaje de la iglesia católica llevar una vida que nos conduzca a la salvación del alma en esta interpretación religiosa de algunas obras de bodegones y sobre todo en los inicios yo lo que estoy no estoy afirmando pero sí que estoy explicándoles como esta cesta como nace el tema en esos momentos estamos hablando para el significado religioso de realmente no mucho tiempo porque realmente el bodegón a partir de los años 40, 50 del siglo XVII no os digo en el XVIII es una obra pues decorativa de comedor pero en nuestros primeros años hay que entender hay que tener en cuenta por lo menos esta posible esta posible identificación del tema por ejemplo esta es una obra muy importante de Zurbarán porque es la única de este tipo firmada y fechada que tenemos del pintor extremeño esta es una obra que además no se conoció hasta el siglo XX en los años 30 una exposición en Roma en la Galería Nacional de Roma de la colección Bonacorsi y Longhi que es uno de los grandes especialistas desde ese momento es el primero que hizo la ficha de esta obra y dice que los objetos están dispuestos sobre un altar como una ofrenda las hojas de azahar son igual que la rosa igual que el agua que alusiona al alma que pueden tener el defendía estoy hablando de mediados antes de mediados del siglo XX pero Gallego también que es un gran especialista he citado antes su libro sobre la lectura iconográfica de estas obras sobre todo el primer barroco dice que de la cesta de naranjas y las flores de azahar simbolizan la virginidad y la fecundación que la la taza con el agua y la rosa son símbolos de pureza y amor divino y que estos limones que están en todas las fichas limones no son limones son cidras que es un símbolo pascual lo he mirado porque no sabía muy bien lo que eran las cidras y es con lo que se hace seguramente mucho no ustedes lo sabrían el cabello de ángel pero realmente esa proyección de una luz tan intensa que potencia el sentido físico pero también rodea de una casi de una presencia no voy a decir sobrenatural pero especialmente iluminada está dentro o cercana a esos textos de Fr. Luis de Granada cuando decía que en las florecillas del campo bueno más o menos no estoy citando ni siquiera de memoria pero que estaba la acción divina estaba presente ante hasta en esos elementos tan sencillos de naturaleza o cuando Santa Teresa decía que había que buscar a Dios entre los cacharros aquí no hace falta que lo explique pero esto es otro Zurbarán es un Agnus Dei y para el mundo católico que es lo que estamos hablando en un tipo de género que nace en Italia en Flandes en Flandes no es tan acusada posiblemente esta vinculación a un cierto sentido religioso vuelvo a decir sobre todo en las primeras décadas del siglo pero por ejemplo un animal vamos a ver muchos vamos hemos visto ya animales y veremos más animales pero evidentemente este es un cordero preparado para el sacrificio eso es claramente un Agnus Dei es decir aquí y ninguna de estas obras ya les he dicho en las fuentes de la época se hace alusión al contenido religioso pero también les he dicho que hay muchos estudiosos que piensan que era evidente desde luego para nosotros en este caso era es evidente que se trata no de una obra de comedor sino de una obra con un contenido religioso y en la significación religiosa de estas composiciones de bodegones o bodegones con figuras desde luego es clarísimo porque es un género descrito una variedad dentro de lo que son los temas de bodegón lo que se llama vanitas la palabra vanitas es decir vanidad que es como se denominan a estos cuadros como el que están viendo que es una de las grandes obras de la escuela española además este tipo de obras vamos a ver más español en sentido religioso alguna obra también flamenca pero está muy vinculado a una profunda vivencia de lo religioso en esos momentos y es posiblemente en España donde se va a encontrar quizá esas características más acentuadas la vanitas deriva de las palabras de la eclesiastés vanidad de vanidades todo es vanidad y eso es exactamente lo que representa este cuadro que está con ustedes en Viena que perteneció al almirante de Castilla al noveno almirante de Castilla un gran coleccionista y que lo que ven ustedes ahí claramente hombre si no estuvieran las calaveras pues diríamos bueno pues también es un poco raro ¿verdad? un ángel rodeado de riquezas o de un reloj pero realmente esto es una con el emblema una bola del mundo y el emperador rigiendo en ese medallón sobre el mundo pero esto es exactamente a lo que yo me refería antes que es una tipología un tipo dentro de lo que podemos llamar bodegones porque los bodegones no solamente son comer son también objetos incluso un momento como el 16 que no he dicho antes el que se desarrolla de manera extraordinaria el coleccionismo vamos a ver aparecer colecciones colecciones de conchas colecciones de objetos preciosos de fósiles y esto es en cierto casi como si fuera una colección relativamente pero que es el reflejo del poder en objetos que reflejan la riqueza los juegos las posesiones pero también el paso del tiempo y la muerte la muerte que la representa con esta vela que va es la llama de la vida que se apaga en un momento siempre se apaga nos llega la muerte y hay que estar preparado para la auténtica vida que es una idea lógicamente católica de esos momentos y que nos va a hacer no renunciar sino que todos estos honores poderes de la tierra mundanos no son válidos van a desaparecer eso es lo que es una vanitas en el Museo de la Real Academia de San Fernando hay este sueño de caballero que es exactamente lo mismo en esta filactería pone algo así como rápidamente sin darse cuenta llega la muerte que es exactamente y todo lo que hemos conseguido lo que hemos ganado todo lo que tenemos el conocimiento la sabiduría el poder va a desaparecer con la muerte les he puesto aquí Francisco Palacios y Antonio de Pereda porque el mismo pintor que hemos visto en el cuadro anterior pintor de la Escuela de Madrid muy influenciado muy bueno Antonio de Pereda por Velázquez porque hay algunos especialistas el profesor Pérez Sánchez hace ya años lo atribuyó a Francisco Palacios que la verdad no se sabe mucho de ese pintor y sin embargo pues en la academia y hay otros especialistas que piensan pero bueno eso a nosotros hoy nos da lo mismo que es de Antonio de Pereda las vanitas lo han visto en la Escuela Española pero por ejemplo en el mundo holandés también existe por supuesto no es el mundo católico pero esa alusión a la muerte está muy presente en composiciones de pintores holandeses precisamente como por ejemplo Claes que están viendo ustedes ven aquí la música es decir el placer la riqueza la bebida las posesiones ven otra vez aquí otra obra del mundo en el que se refleja un espejo en el que se refleja la realidad que hay más allá de la obra posiblemente la escuela holandesa en ese contexto del siglo XVII es donde hay una mayor presencia de producción del bodegón por algo muy fácil de entender porque precisamente el mundo holandés por su condición precisamente el mundo protestante o luteranos o calvinistas niegan el culto a las imágenes es una zona no muy afín no muy vinculada a la cultura clásica con lo cual el espectro el abanico de posibles temas se reduce muchísimo por eso los holandeses son posiblemente la escuela donde se produce pictórica en el XVII una mayor abanico de temas a desarrollar las vistas de ciudades los bodegones por supuesto los animales las escenas de interior llenas de encanto recuerden la obra de Vermeer Peter de Huck bueno pero quiero decir que es una pero el tema esta alusión a la muerte está clarísimamente presente y como ustedes comprenderán en este tipo de bodegones por supuesto que hay una alusión de tipo religioso incluso por ejemplo este es un es el propio David Bailey que aparece rodeado de algunas de sus obras pero el recordatorio de que no puede realmente estar vivir de la honra terrenal porque lo único que vale es precisamente el valor la preparación para la vida posterior a la muerte en las interpretaciones de bodegones pues también aparecen estas asociaciones que podemos llamar alegorías cultas que cruce con alegorías cultas pues generalmente son para coleccionistas encargos en general el bodegón y lo digo ahora por si era un tema en el que no existía demasiado el encargo es decir precisamente por ser libre no se ajustaba a una obligatoriedad de representación tradicional del mundo de la metodología el retrato no había mucho no hubo pero no muchos encargos de bodegón el bodegón generalmente en todas las escuelas el artista lo pintaba como llamemos por libre y lo vendía en su estudio incluso había algunos marchantes es decir que era uno de los pocos temas que en gran medida estaba alejado de un encargo previo algo que era absolutamente habitual en esos momentos bueno y estas alegorías cultas pues son el tipo de bodegores de naturaleza muerta donde se ven objetos alimentos pero relacionados con la representación por ejemplo de las estaciones de los meses como estos que tienen ustedes aquí a veces incluso explícito esto formaban conjuntos de cuadros pues a veces para galerías para galerías quiero decir para las ciegas o también quizá lo más exquisito ven como hay distintas variaciones las representaciones de los sentidos en todas las escuelas yo he traído porque son ejemplos del Prado dos de los cinco que además son los pocos conjuntos que se conservan que se conservan completos esas representaciones que hacen Peter Pedro Pablo Rubens y perdón y Jan Ruegel este sí que es un encargo para la archiduquesa en la que ven como justificado con unas figuras pero hay un auténtico despliegue de una serie de elementos de la naturaleza pero que en este caso representan aluden a los sentidos o este otro cuadro también en el que he querido traer que también está en el Prado la relación que he dicho con el coleccionismo a veces los coleccionistas en ese momento encargaban este tipo de obras porque el bodegón no es solo alimento sino como he dicho al principio son también objetos y muchos a veces de esos pocos encargos que había de este tipo de obras procedían de coleccionistas que querían ver reflejado interpretado como un elemento culto su propia colección y en ese tipo de ideas pues se basó por ejemplo Ruegel para representar este tipo de obras que son absolutamente extraordinarias además muy propias de sobre todo estas obras de coleccionismo de sentidos sentidos también tienen el mundo italiano pero están mucho más vinculados al mundo al mundo al mundo flamenco y por ejemplo también esto es quizá un coleccionismo más reducido no de grandes señores pero estos cuadros en los que interviene ya prácticamente el trampantojo es decir el trompe de el engaño de la realidad un poco como lo que hicieron Zeus y Siparrasio en esos inicios del tratamiento del tema y hay algunos ya os he dicho que además en la escuela holandesa estos son holandeses hay auténticos especialistas de una variedad extraordinaria de este tipo de representaciones donde ven que siempre en el bonego como le llaman ustedes naturaleza muerta es muy importante la descripción física de los objetos de los elementos la percepción extraordinaria de esa realidad de esa presencia casi táctil y luego sobre todo a medida que avanzamos hacia el centro del siglo XVII digamos que todos los compromisos sobre todo de índole religiosa se van a ir perdiendo también se atenúa esa exigencia de la vivencia religiosa es verdad que puede haber vanitas los hay porque bueno los he querido traer pero tienen ustedes dos cuadros maravillosos de vanitas de Valdés Leal en el hospital de la caridad de Sevilla que son de los años 70 pero bueno no me han querido pero aparece también si quieren la generalidad a partir de los años 30 o 40 son los cuadros de comedor de hecho en el mundo holandés en España no es tan frecuente pero había cuadros que representaban por ejemplo desayunos almuerzos según el tipo de alimentos y eran cuadros además ven incluso el formato horizontal para estar colocados sobre alacenas o sobre aparadores y son muy curiosos esos tipos de cuadros de comedor donde lo que vemos son alimentos y objetos porque nos hablan mucho de la cultura de mesa del tipo de alimentación yo hace años estando aquí en el museo no sé qué exposición había y organizamos unas conferencias que era también algo sobre bodegones y vino un especialista sobre el tipo de alimentación en la edad moderna y cómo en estos cuadros para ellos era un punto de estudios un punto de la edad también el que ven como realmente es una exposición de objetos típicos las cajas por ejemplo de jaleas el tipo de dulces por ejemplo este tipo son frutas escarchadas es que estoy segura que bueno no lo sé muy segura pero vamos que en Alemania no lo hay y este tipo de agua con miel se ofrecía a los visitantes era como las recuerdan lo que hemos hablado al principio de la seña en representar lo que se ofrecía como hospitalidad al visitante por parte del propietario de la casa bueno los propios barquillos por ejemplo estos dos cuadros que tiene el prado formaban parte posiblemente de la decoración de una puerta o unas puertas o estaban en el acceso seguramente de una casa en la entrada en lo que es el recibidor porque ahí tienen claramente una interpretación de las señas es decir otra vez como recibía como se podía recibir haciendo alusión a la protección a la fidelidad al ofrecimiento de era la entrada de una casa posiblemente lo que está representando aquí Van der Hammen por ejemplo hace las últimas colecciones que compró de Bodegones el Prado yo creo que en los años 2005 2006 una importantísima colección estaban estos de un cuadro de Juan Fernández Labrador del que no se sabe casi nada lo único que se sabe por fuentes de la época que era Labrador o por lo menos que vivía en el campo y de vez en cuando venía en su carrito más o menos en un carro a vender sus obras que ahí tienen ustedes esa idea de que no es un encargo se puede imaginar que un cuadro de altar una decoración un Apolo una representación de Apolo de Venus todos eran encargos pero esto no este Labrador venía con su carrito con sus obras maravillosas y las vendía que uno de los que le compraba eran el embajador inglés para Carlos I Estuardo si van ustedes a Hampton Court en las afueras de Londres tienen ustedes cuadros de Labrador para que vean posiblemente nunca llegó a ser rico pero vamos y aquí ¿qué les puedo decir yo? maravilloso la representación del Real pero fíjense lo que hemos visto antes de las uvas aquí posiblemente hay una alusión a un planteamiento de cultura clásica de lectura es que no se sabe nada de este pintor ni siquiera si esto lo que sí que son cuadros absolutamente maravillosos esto es un holandés donde ven cómo cambia la situación cambian los cacharros cambian los objetos de mesa es decir que este tipo de obras son también testimonios como ya os he dicho de una manera de alimentarse de una manera de comer y también que yo creo que lo tengo por aquí aquí ahora vamos de rango social miren esto es una obra de Pereda del mismo pintor que nace en Valladolid que trabaja en Madrid que es uno de los pintores de los cuadros el Socorro de Génova del Salón de Reinos que lo tienen ustedes también arriba muy buen pintor que seguramente no sabía escribir no sabía escribir porque la documentación que se conoce de él bueno esto es una anécdota que no me quiero enrollar demasiado pero cada vez firma de una manera porque seguramente pues o le firman no le enseñan y él no escribe algo que es interesante también para pensar pero eso es otra historia sobre el rango social o el nivel o la formación de los artistas de muchos artistas en la España del siglo de oro bueno este es un cuadro fantástico de él no es una naturaleza muerta así lo ponen por eso lo he puesto en el Hermitage en las colecciones y ven es una obra de un español o de una para una casa española ven la chocolatera el tipo de porcelana nada que ver con esto que es holandés en el tipo de alimento el peltre la sal tan importantísima ya más adelante verán ustedes oirán una conferencia sobre ese tipo de objetos y la importancia pero esto es pero tiene ven ustedes la tela el posiblemente ese jarrón de Onix pequeño escritorio una taracera de marfil que nos habla también de un cierto modo un coleccionista que pone de manifiesto que quiere que en esta obra se expongan los objetos quizá más preciados que hay en su casa o en su colección porque otra de las características cualidades como quieran llamar del bodegón es mostrar en muchos casos ya no estoy poniendo el rango social claramente es decir sobre todo en Holanda la que era es Kalf Heda que veremos yo creo que tengo otro esas copas Nautilus esta orfebrería refinadísima otra vez las ostras la transparencia del cristal todos estos bodegones que eran de los comedores de esa burguesía además el bodegón tuvo en Europa en general naturaleza muestra como lo quieran llamarlo generalmente mucho éxito bastante éxito en países vuelvo a decirles como los Países Bajos en general porque había una sociedad burguesa que muy interesada por este tipo de temas es decir que y luego es un tipo ven ustedes un tipo de temas con una una variedad realmente una versatilidad extraordinaria y desde luego pues en un buen comedor este bodegón o estos bodegones mostraban el rango yo he puesto aquí jugando con ventaja esto es un Luis Melende del siglo XVIII pues un alimento y un planteamiento que esto es para el futuro Carlos IV es decir es una pintura para el que iba a ser rey de España entonces príncipe de Asturias de Melende pero bueno es los alimentos de España y yo creo que pueden ver ustedes la diferencia es otra escuela es otro artista pero esto es lo que también muestra esta diferencia de rango social es un momento en el que el triunfo de esas clases que no son solo sobre todo en los Países Bajos que son los ricos comerciantes no solamente el ejemplo de estas obras sino también los banquetes o los banquetes en la fiesta este tipo de obras donde ven esa soberancia esa riqueza la alimentación es una langosta la langosta siempre ha sido una langosta no es para algo exquisito ese tipo de telas eso forma parte de una cultura del mundo luego están los floreros es decir que yo he dicho que yo creo que hemos visto alguno donde había flores porque el florero con los alimentos o los animales aparecen en un mismo cuadro pero como tema estamos hablando un poco de tipologías pues ya lo vimos con Bruegel y es un tipo de representación de naturaleza muerta que es una variedad dentro del género en España por hacer una solución a España pues posiblemente estas son cuadros como ven ustedes ya prácticamente en los años centrales del siglo la segunda mitad decorativos aquí no vamos a buscar muchos significados en general luego están en el siglo XVII hay también un tipo de bodegón que se llama el bodegón con figuras sobre todo en los países en Flandes y en España que es absolutamente forma parte de esa tradición que hemos visto a finales del XVI en Beukelá recuerdan de Aersen y Beukelá pero esto ya es siglo XVII esto es un cuadro que además ha comprado el Prado hace poco donde ven pues es una tienda igual con los pretos y luego si voy a hablar de bodegones con figuras porque entre otras cosas cuando han visto ustedes antes en Aersen y en Beukelá y el Cristo en Casa de Marte y María pues seguramente muchos de ustedes han pensado en este cuadro estos son cuadros que pinta Velázquez en Sevilla antes de venir a la corte porque estos cuadros ya aprovecho el sí del bodegón en las escuelas tradicionales yo no digo en la Holanda de Delft por ejemplo en Amster donde hay una sociedad es un mundo nuevo es un país nuevo con unos rangos con escalas sociales pero en los países en las escuelas tradicionales de pintura ese bodegón que nosotros estamos viendo ahora los bodegones como algo espléndido dominio técnico ustedes clarísimamente pero tenía un rango una valoración de rango menor porque aunque es verdad que se valoraba en ellos pues el coleccionismo el sentimiento religioso pero era los tratadistas de la época hablan de que bueno mucho mérito más o menos no tiene porque se trata de copiar la naturaleza la invención algo tan la idea algo tan fundamental en la creación pictórica desde el renacimiento desde antes según digamos los tratadistas formados en una tradición académica en cierto modo en el 17 pues en los bodegones que podía ser discutible pero bueno no existía se repetían modelos en el caso de Velázquez cuando llega a la corte los grandes maestros cuando son grandes maestros no pintan bodegones Rembrandt no pinta un bodegón Caravaggio después del que hemos visto que podemos considerar el inicio no pinta ningún bodegón Rubens no pinta ningún bodegón ya sé que hay alguno que ahora vamos rápidamente voy a poner un ejemplo y Velázquez no pinta ningún bodegón es decir que la valoración como rango de de creación pictórica era un tema menor en esos momentos y porque ya les he dicho se valoraba esto que nos puede parecer maravilloso pero se valoraba que realmente esto que se estaba haciendo aquí copiar no estaba la invención se repetían modelos se repetían modelos este modelo de vieja ay perdón que ya es más o menos este mismo por verdad que tendría pues alguien de su familia como sabemos cerca igual que Caravaggio y repite los modelos lo más importante de la pintura es crear la historia la narrativa la composición el dominio del espacio y eso es lo que no tenía el bodegón por eso la valoración en aquellos momentos era menor estoy terminando simplemente les voy a poner de escuela han visto que hemos visto sobre todo después de Caravaggio casi no hemos visto italianos porque realmente sí que los hay claro que hay bodegonistas pero Italia es la gran escuela la gran escuela pictórica la creación de los grandes obras de esa invención de ese dominio técnico y teórico y los bodegones claro desde luego en Italia son de rango menor por ejemplo los más conocidos los que tuvieron más éxito estos dos caballeros que les pongo aquí Reco y Rópolo son napolitanos es decir que están trabajando en territorio español y pintan pues eso alimentos estos son cuadros ven todos los pescados de Nápoles no es un tema muy vinculado a Italia existen en Holanda ya hemos visto porque en Holanda es posiblemente donde ya lo he dicho existe una mayor presencia del bodegón pues porque no tienen otros temas entre otras cosas y ellos pertenecen a esa escuela donde la descripción las calidades fíjense como es esto el cristal el vaso de plata los relojes las telas realmente extraordinarios los holandeses tienen una producción magnífica luego está Flandes en Holanda Flandes en el sur donde está Rubens Rubens que todo lo llena por así decirlo llena por así decirlo hasta el tipo compositivo de los bodegones porque este bodegón claro aquí no lo vemos es relativamente pequeño bastante pequeño como otros que hemos visto porque son para el comedor de un rico burgués pero es el comedor de un rico burgués y Rubens no desciende a pintar él tiene colaboradores que además es uno de las genialidades de un genio como es él tiene todo un taller que organiza y tiene pintores de primera fila como es por ejemplo este Franz Schneider pero este es un gran bodegón este está en el Prado y son para salones de palacios lo cual ya la composición el movimiento es decir a partir precisamente son composiciones a partir de lo que hemos visto del 16 pero Rubens le da es casi ese carácter heroico él no pinta él genera la composición y ya os he dicho que eso forma parte de lo que es el que diríamos es un poquito una palabra de la dedicación de los grandes maestros no se dedicaban a bodegón en ese momento este es el Franz Schneider el Prado tiene una maravillosa colección de él que en esta despensa donde ven que es el bodegón flamenco tiene una exuberancia un dinamismo porque ven ustedes como los animales caen ya lo sé que no se mueven pero caen bajan hay diagonales en los tonos blancos en los fondos hay una agitación una riqueza cromática utilizando distintos elementos que es el reflejo de lo que Rubens porque Rubens es Flandes en la pintura y en España que ya termino es un tema no tampoco especialmente valorado en el siglo XVII pero donde el sentido una tradición hay en la escuela española un tradicional interés por la realidad por lo concreto por la valoración de lo táctil y eso hace que evidentemente el tema de bodegón sea algo en lo que España aunque no hay grandes encargos ya os he dicho que no pero va a crear obras importantes y es muy importante Sánchez Cotán Sánchez Cotán que va a ser religioso va a entrar en la cartuja solo los primeros años del siglo XVII antes de entrar en la cartuja que luego va a vivir en Granada donde pinta obras religiosas más bien espantosas la verdad pero fíjense qué capacidad tiene para esa representación del uso de la luz además él crea este tipo de composición muy española de alinear unos objetos muy sencillos fíjense qué diferencia hay entre un holandés y un español son bueno pues el cardo las zanahorias los pajaritos ensartados alimentos y mucho más sencillos más cercanos a lo que era la vida cotidiana y fíjense que este cuadro es de 1602 y hemos visto les he hablado de la cesta como el primer de 1590 de noventa y tantos es decir que a veces es un problema es una fuente de investigación saber qué formación seguramente él es toledano ya les he dicho que el cardenal Niño de Guevara los primados de Toledo tenían importantes colecciones de pintura muy en lo nuevo también y que desde luego tenían algunos bodegones de otras escuelas tenían floreros y bueno quizá en ese contexto en eso no voy a entrar se forma él donde como ven ustedes son muy pocos porque en el momento que ingresan la cartuja deja de pintar estos temas que se pueden considerar profanos se han hecho interpretaciones religiosas de estos cuadros pero no o por ejemplo en la última etapa de su vida miren cuando seguramente Zurbarán pinta este cuadro él ya está en Madrid ya vive pues casi de la ayuda de Velázquez él ha perdido el puesto que tenía en Sevilla a favor de Murillo se viene aquí a que le ayude Velázquez en fin y al final de su vida pinta pues sí cuadro religioso que es lo que daba dinero y prestigio y luego posiblemente en ese momento es cuando él pinta algunos bodegones su hijo va a ser bodonista lo que pasa que muere muy pronto ¿qué quiero decir con esto? pues que se dedica a un tema menor para ganar algo de dinero posiblemente pero bueno son obras voy a decirles como sobre la mesa alineados como si fueran como recuerden ese bodegón de la cesta que lo había pintado posiblemente en los primeros años de su producción pictórica y que es la única obra el único bodegón seguro que hay de él firmado y fechado el que vimos antes pero bueno usted tiene un planteamiento muy similar ha habido discusiones si son del padre o del hijo pero bueno lo que quiero es que vean cómo es el bodegón español austero preciso realista concreto y el bodegón no se asusten que ya ha terminado el bodegón pues va a finales del 17 en el 18 el Chardam vimos hace un par de años son cuadros decorativos ornamentales en esa tesitura de menor rango realmente y de escasa decoración entre otras cosas porque en el 18 la pintura va por otros caminos y no es especialmente interesante y no les quiero decir en el 19 por supuesto que Goya no pinta bodegones es otro de esos grandes maestros en un momento ya fuera de ese contexto del barroco donde hemos visto cómo ha llegado se ha generado el bodegón y cómo más o menos se ha desarrollado pero en el inventario él hace una serie de bodegones quizá pues están a ver que son ocho o diez que aparece en el inventario de la muerte tras la muerte de su esposa de José Faballeu un ejercicio de acercamiento a la realidad pero es curioso como esto es que son aves muertas están ahí como incluso en tensión no tiene esa quietud serena de realidad táctil es otra historia esto podemos decir que no es un no es un bodegón es un tema pictórico interpretado o pintado por un genio y realmente los bodegones y los floreros desaparecen de la pintura sobre todo en el XIX con el neoclasicismo realmente no hay ejemplos pero cuando se inicia la pintura contemporánea ahí tienen ustedes un Manet un Cezanne y un Van Gogh como seguramente todos ustedes sabían pues afloran estos temas y saben por qué esencialmente porque son temas sin compromiso de representación muy fuera del contexto de la gran pintura del XIX y que permite a los artistas como siempre les permitió crear con una cierta desde luego a finales del XIX libertad es decir experimentar con las formas experimentar nuevas maneras de ver la pintura la naturaleza la realidad por eso podía haber traído un bodegón o una naturaleza muerta de Picasso esos temas igual que los paisajes para los impresionistas que están fuera de esa tradición muy estructurada y muy marcada en textos en críticas y sobre todo en el siglo XIX a los pintores que van a renovar la representación pictórica en muchos casos van exactamente a utilizar estas representaciones de la naturaleza ese tema tradicional simplemente como una base para experimentar nuevas miradas pero ese es otro mundo y eso será otra conferencia nada más muchas gracias 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 aplausos